La Fiscalía General de la República presentó una demanda a la Cámara Primero de los Civiles de San Salvador en contra del exsecretario privado de la presidencia en la gestión del expresidente Elías Antonio Saca, Elmer Charlé, por posible enriquecimiento ilícito. Los análisis financieros podrían arrojar posiblemente un incremento, ¿verdad?, por todo lo que se ha mencionado y que esperaríamos que las instituciones a las cuales se les ha solicitado la información estén prestas a proporcionarla para hacerle los análisis correspondientes. Para Maya, el exfuncionario no ha podido justificar 18.7 millones de dólares en su patrimonio. Según el fiscal, este dinero habría sido producto de actividades ilícitas cuando era secretario de la presidencia. Un juicio civil en donde se va a ventilar el incremento patrimonial que él no pudo justificar, que él no pudo justificar, en donde se le ha encontrado esa cantidad y de la información que hemos solicitado, el análisis, podríamos ver si hay un incremento mayor que este o el incremento se mantiene. Actualmente, Charlé se encuentra en prisión preventiva junto al expresidente Antonio Saca y otros exfuncionarios por el supuesto desvío de 246 millones de dólares del gobierno a cuentas personales de los ahora detenidos. Él está guardando prisión por el delito de lavado de dinero. En este caso, estamos nosotros llevándolo por el incremento patrimonial no justificado. La Fiscalía sostiene que tienen toda la documentación financiera de respaldo y que además le han pedido a la Cámara un auxilio judicial para que luego de la audiencia preparatoria de aportación de pruebas, se nombre a un perito financiero contable para que haga un examen específico de toda la documentación y determine la cantidad exacta con la que se habría enriquecido ilícitamente Charlé. Rodrigo Arevalo, Telenoticias 21.